Seis médicos del Hospital Materno Infantil en estado de ebriedad fueron aprendidos por la policía. Esto sucedía el pasado 21 de septiembre en puertas del Materno Infantil. Ruido y más ruido, bailarines, alcohol, cajas de cerveza en la puerta del hospital donde hay recién nacidos y otros pacientes. Esto pasaba en puertas de uno de los hospitales más importantes dependientes de la Caja Nacional de Salud. Este martes la policía recibió la denuncia anónima de una persona que fue testigo de cómo médicos consumían bebidas alcohólicas en el Hospital Materno Infantil. Cuando la policía ingresó, verificaron aquello. De ocho botellas y seis médicos que festejaron toda la noche consumiendo alcohol en dependencias del Materno Infantil. Seis personas, de todas ellas funcionarios médicos de este nosocomio, habrían consumido bebidas alcohólicas durante el transcurso de la noche. Se han encontrado aproximadamente 18 botellas de diferentes tipos de bebidas. Los demás están por encima de un grado alcohólico. Vale decir que han consumido bastantes bebidas alcohólicas. Según el informe policial, los seis médicos consumieron alcohol en los ambientes de las unidades de tomografía, radiografía y emergencias. Esta tarde podrían ser imputados por uso indebido de bienes y servicios, incumplimiento de deberes y abandono de cargo. Telepaís pidió la versión del Hospital Materno Infantil y de la Caja Nacional de Salud sobre este hecho que pone en peligro a los pacientes. Hasta el momento no hubo respuesta.